Bueno, estamos en un restaurante bastante piola que el sistema es que cuando vos entrás te dan esta tarjetita vos después te acercás allá te cocinan las cosas en el momento y te van cargando las cosas que vos vas consumiendo en esta tarjetita la salida se paga todo este lugar se especializa en pizzas entonces vos le decís en el momento qué tipo de pizza vos querés y ahí te la empiezan a preparar te dan esto, que es como un teléfono y cuando te alista tu pizza Aytel te dice cuando tu pizza está lista qué tecnología, ¿no? tan interesante